La Asociación Nacional de Rematadores, Trazadores y Corredores Inmobiliarios intimó el pasado miércoles 14 de noviembre al Fidei Comiso, que actualmente tiene a su cargo la gestión de los siete aviones bombardier de la Ex Pluna, a pagar la comisión que corresponde por la fallida subasta de las aeronaves que se realizó el 1 de octubre. Según publica el diario El País, la asociación, en una nota enviada a sus afiliados, informa que en caso de que no se verifique el pago dentro de un plazo de 10 días, se promoverán las acciones que por derecho corresponden para el cobro del crédito. Agregan que han mantenido contactos con la Secretaría de la Presidencia y con el Fidei Comiso para acelerar el pago y atribuye la demora a los trámites burocráticos y administrativos que dicho proceso implica, y también en parte al contexto político y mediático originado con posterioridad a la subasta. Cabe recordar que el Fidei Comiso ya intimó al Banco República a pagar el aval de 13 millones de dólares de donde saldrán los fondos para cumplir con los rematadores. El Banco República, a su vez, debe exigir el pago a la aseguradora argentina Boston, que garantizó el aval a Cosmo.